¡Suscríbete al canal! 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 Necesitamos mucha confianza, necesitamos más apoyo que nunca y estar más unidos que siempre. El progreso ha llegado a Castellón de la mano del Partido Popular y de la mano del Partido Popular se va a consolidar y está llegando otra vez. Volveremos a traer la ilusión en esta tierra, a traer oportunidades, a sacar los retos y a sacar la fuerza que necesitamos. Volveremos a tener confianza ciudadana, porque la confianza se construye día a día y no a última hora. Volveremos a mirar la cara a los castellonenses para decirles que aquí estamos, con más ganas que nunca, con más ilusión que nunca, con el mejor equipo, con los mejores principios, con el mejor programa, con la mejor gestión, para recuperarnos juntos, para dibujar nuestro futuro desde el amor a Castellón y devolverles a nuestra ciudad las oportunidades, devolverle el progreso y el futuro que se merece. Muchísimas gracias. Querido alcalde, presidente provincial... Dicen que Dios da sus peores batallas, sus batallas más difíciles, a sus mejores legionarios. Y aquí están los legionarios, los trabajadores. Aquí, pero sobre todo en esas plazas. En las 135 plazas de los municipios de la provincia de Castellón. Personas que no van a destruir, sino que vamos a construir. Personas que buscamos la convivencia en paz y en armonía y en libertad. Nuestro proyecto no es la división. Eso se lo dejamos para toda la izquierda, los de siempre y los nuevos. Nuestro proyecto se ha basado, se basa y se basará en la libertad, en las personas y en la unión. La suma de todos ha hecho que esta provincia y esta comunidad sean hoy lo que son. Y la suma de todos seguirán haciendo que esta provincia y esta comunidad sean lo que tiene que ser, un referente a nivel nacional. Es agradable, en la calle, con amigos, con compañeros de equipo y a ritmo. Vamos a pedir mucho más, por supuesto. Nosotros somos aquellos que trabajamos a través de vuestra fuerza, vuestra energía, vuestra capacidad y vuestra motivación. Y lo hacemos con la satisfacción de formar parte de una gran familia. Eso es lo que nos mueve. Por eso, a partir de ahora, a trabajar, a pedir el voto, con orgullo, con satisfacción. Poder decir, yo soy del Partido Popular y vengo aquí a pedir el voto porque tengo la claridad de ideas, la transparencia y el compromiso para seguir trabajando por todos vosotros y hacer posible que tanto la ciudad de Castellón o la provincia de Castellón sean un referente a nivel de comunidad valenciana y España. Vamos a seguir trabajando como hasta ahora, a resolver los problemas de empleo, a seguir creciendo y a generar que los ciudadanos se sientan orgullosos de un gran partido y de todas las personas que estamos enfrente. Muchas gracias, Isabel. Que el próximo día 24 se vota para elegir al alcalde de Castellón. Que el próximo día 24 no se vota contra la corrupción. Porque si hubiese que votar contra la corrupción, todos votaríamos contra la corrupción. Es más, todos votarían contra la corrupción. Nosotros votaríamos y actuaríamos contra la corrupción como solo el presidente Fabra y el Partido Popular ha actuado. Si se tratase de votar contra la corrupción, votamos todos lo mismo. Pero el día 24 no se trata de votar contra la corrupción. El día 24 se trata de elegir alcalde. Se trata de elegir el equipo que tiene que regir esta ciudad. Por eso es importante el día 24. Tenemos lo más importante, lo que los demás no tienen, que es la razón y los hechos que avalan nuestros compromisos. Hoy aquí, a voz en grito, podemos salir a decirle a los castellonenses que el futuro de esta ciudad no puede romperse con experimentos. Que el futuro de esta ciudad nos ha costado demasiado sacrificio a todos para tirarlo adelante. Que el futuro de esta comunidad nos ha costado sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas, Alberto, para tirarlo adelante. Y que no es momento de experimentos, no es momento de probar cosas nuevas a ver cómo salen. Es momento de apostar por el crecimiento, apostar por creación de empleo y apostar por la estabilidad. Y apostar por crecimiento, por creación de empleo y estabilidad solo admite un voto posible. No hay dos, solo uno, que es el del Partido Popular. Cualquier otro voto apuesta por la desestabilidad, apuesta por frenar el crecimiento y apuesta por que esta ciudad no pueda seguir generando oportunidades. Tenemos lo más importante, la razón, tenemos 15 días para convencer a la gente y tenemos la ilusión, la fuerza y el coraje de saber que somos el partido que mejor va a defender los intereses de esta ciudad. Ánimo que la victoria está a nuestro alcance y ánimo que este trabajo vale la pena no por el PP solo, sino por esta ciudad y por esta comunidad.